Confieso que me hice un dos pa' dos con un amigo, pero en verdad la weá era intercambio de polulas y puta me gustó más que la chucha. Creo que me enamoré de la loquita, le voy a preguntar si el intercambio puede ser permanente. Esta weá fue como un trio, desglosemos de nuevo. Fue como un cuarteto, un intercambio de pokémon. Se metieron las chales de la GBA. Y le quedó gustando, la mina. Exacto. ¡Qué pregunta más loca, weá! ¡Opa la cagar, hermano! Una pregunta le es la buena, si tienen tanta confianza para hacer esa mierda, deben tenerla para decirle a esa que me gustó Galera, intercambiamos. Para siempre. Sí, weá. Yo preguntaría igual por si acaso. Ojo que no dijo que está enamorado ni nada, solamente como que quiere seguir weando ahí. No hagan esas weas con los amigos, weán. No hagan eso, weán. Los culeacochinos. Culeados asquerosos, weón. Los culeacochinos les gustan. Estos weanos les gustan. Se revolvaron el yogur, los culeados. ¡Qué asco, weón! Revolvaron el yogur, weón. Ya va, ya va. Cuando tengamos polulas, ¿sí? Cuando alguien quiera temar de guatones, nos avisan. De antemano le avisamos que vamos a intercambiar. Exacto.